¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Diana Lim y como es el título del video, hoy les voy a decir por qué todos nosotros somos un punto. Tenemos la ventaja, pero también la desventaja de que vivimos en un universo que es increíblemente grande y en donde todos nosotros solamente somos un pequeño punto, una mínima parte de ese universo. Y podemos pensar en el punto como lo que es, algo que no tiene altura, longitud o profundidad. Y podremos tomar el tiempo y el espacio y pensar como algo que realmente no existe todavía. Me refiero a que si todos somos un punto en un universo tan, tan grande, todos esos puntos sin tiempo ni espacio pueden contener un potencial que les permita expandirse infinitamente. Lo que significa que todas esas posibilidades están esperándonos para poder estallar. Y así podríamos pensar que solo somos puntos de colores que están regados alrededor del mundo. Yo siempre he creído que tenemos que estar preparados para el momento en el que la oportunidad llegue a nosotros. También pienso que cada segundo es como una pequeña puerta del tiempo a través de la cual puede llegar algo que no esperamos, pero que puede ser tremendamente increíble. Así que amigos, yo solo quiero decirles que pensamos así, como si fuéramos puntos que están esperando para expandir su color y explotar el potencial que cada uno de nosotros tenemos dentro. Así que amigos, hay que ponernos a hacer muchas cositas chidas y a inventar cosas que hagan que nuestras mentes exploten y que no logremos entender por qué, pero principalmente que hagamos lo que nos guste. Y eso fue todo por el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Dejen en los comentarios, por favor, no se vayan a ir sin comentar lo que ustedes opinan respecto a esta idea. Y por favor, siempre recuerden que en este canal su opinión es importante. Así que opinen muchísimo en los comentarios. Les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Los quiero mucho, amigos, y no olviden que todos los días hay una razón para ser muy, muy feliz. Bye.